Señoras y señores, ahora sí, escalón número uno en el show de los escandalones de Inclusos, en nuestro recreo. El título es Casamiento Secreto. Vamos a ir viendo fotos, vamos a ir viendo pistas. Empezaremos con una pareja, que no es la pareja central, esta foto es... Ilustrativa. Muy bien. Para pasar a la siguiente. Aquí. Ay, ante Dios. Ilustrativa. Una foto de una pareja en el altar. También ilustrativa. De espaldas. Ilustrativa. Mirá qué linda foto es. Una pareja firmando el libro de actas del registro civil. Qué pesado, lo vamos a jugar. Pero no juguemos, a ver, son famosos. Son famosos. Ah, y eso la vi en esa novela. Sí, esos no son ellos. ¿Por qué viste? Espectacular. No son ellos. Esto es una ilustrativa también, no son ellos. No. A ver, son famosos, pueden empezar a preguntarse. Son famosos. A ver, esto ya es una pista, esperá, frenate ahí. ¿Por qué? Esto ya es una pista. A ver. ¿Qué palabra te sugiere? Secreto. Secreto. Ok. Ah, secreto. El casamiento es secreto. Ok. El casamiento es secreto. No porque el casamiento sea secreto. ¿Por qué no? Ya sé. No porque el casamiento sea secreto. Pero la palabra secreto tiene que ver en la vida de... ¿Secreto es verdadero? En alguna... Ojo por lo que vas a decir vos ahí atrás, Fabián. ¿Se casaron en la Argentina? Cállate la voz. 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 Escúchame, ¿los hijos son grandes de qué edad es? Los hijos son grandes, no tengo la edad exacta. No, pero cumplan los 20. Son adolescentes grandes. Mira, ellos están hace... 22, 23 años juntos. Ah, mirá. No hay muchas parejas de tantos años. Ellos están hace más de 20. En el 2017 creo que cumplieron 20 años juntos, por ahí. O sea que tienen que ser 22, 23 años. ¿Se casaron acá en Argentina o de viaje? No, fue acá. Acá. El casamiento sucedió en el juzgado civil de San Antonio de Areco. Ah, en el campo. Porque ellos tienen creo casa por allá. No sé si no viven allá. No estoy seguro si tienen casa acá y casa allá. Están en actividad ellos, digamos, con lo que es la actividad artística. Son actores, los resabios y los protocolos están en actividad. Hacen cine, hacen teatro. Ahora no están haciendo teatro. Pero nadie está haciendo. Pero muy poca gente está haciendo. Y aparte, en el caso de ella, no por desmerecer la carrera de él, es muy exitosa también. Pero en el caso de ella, una primera actriz del cine argentino. A ella más estrella que él. Ella es estrella de cine. Él es un actor exitoso. Ella es una estrella de cine. ¿Tienen familia de famosos? ¿Sabés que sí? ¿Familia de famosos? Tienen familia de famosos. Una de las partes tiene familia política, no. Real. ¿Y los hijos? Sanguínea. Los hijos son. Sanguínea de famosos. ¿Famosos famosos o famosos medio pelo? No, famosos fetén. Así que es una familia, se casó una pareja famosa que encima tiene familia de famosos famosos. Sí. Exactamente. ¿Hay familia en el exterior también de eso? Sí. Familia en el exterior. Bien. Internacionalmente famosa. No, no. La familia de una de las partes que son famosos también son del exterior. Él usa muchos collares, muchos anillos. Pepe Sibrián lo es. No, no es Pepe. No es Pepe Sibrián. Cásenlo, cásenlo. No es Pepe Sibrián. No es Pepe Sibrián. Bueno, el secreto es una pista. El secreto es una pista. Silvita Montanari. Ay. Que la recordamos y la queremos y la homenajeamos. Porque es una de las actrices que más queremos. Silvita. Silvita Montanari. Es difícil esa pista. Esta pista es difícil. Es un poco para confundir. Sí. Espectacular. Silvita Montanari. Sí. Alguna vez tuvo que ver muchísimo con la vida de uno de los protagonistas de esta historia. Sí. Silvita Montanari. La queremos y te tiramos el beso al cielo. Perdidísima. Perdida. Gran, gran, gran actriz, querida amiga. Yo también. Tuvo mucho que ver con él. Te voy a ayudar en algo. Ayudame después. Te voy a ayudar a la gente. Ayudame a mí que no sé nada. Tenemos una nota con alguien en un rato que también tuvo mucha vinculación. Pero no, gran. Es cierto. ¿Leíste la rutina, Paulita, vos? Tenemos una nota en un rato. Una de las notas que vendimos para hoy, una de las notas que vendimos para hoy justamente es con alguien que estuvo muy cerca de una de las partes profesionalmente hablando. Y también de Silvita. Y también de Silvia. Es una pareja que sabemos que están casados, que están juntos. A veces te sorprendés. No, no. No, no, no sabía. Son estrella y están 20 años. Son una pareja querida, pero que cultiva un perfil bajísimo. Y aparte no son amigos de dar notas juntos. No trabajan de pareja de famosos. Ah, mirá. No son mediáticos. Y además cuando han hecho notas juntos solamente se ha justificado por algún trabajo que han hecho juntos, por ejemplo, en una miniserie no hace muchos años. Una miniserie que se vio en cable los obligó a hacer alguna producción juntos de periodística, de fotos, de nota. Pasaron los 40, los 50. ¿Por dónde los ubicaron? Y él, los 40 y ella también. Un poquito. Bueno, pero no quisiera ser... 40 algo, o sea, jóvenes. Bueno, ya se venía a hacer separadas. Sí, sí, los jóvenes son adolescentes. Adultos jóvenes. Ah, bien. No son grupo de riesgo. Ah, yo pensé que era grupo de riesgo. Estaban mal rumbeadas. No son grupo de riesgo. Ella se ha codeado con actores muy, muy durosos, muy importantes. Ella se ha codeado con la crema de la crema, porque ella la pertenece. Ella es realmente una mina que no solamente es una gran actriz, sino que también ha estado al lado de los mejores. Este número... No entiendo nada de cuál. Este número... Yo tampoco. Este número... 10. También no tiene que ver con Maradona. Ah. Porque no todo lo que hacemos tiene que ver con Maradona. El 10, el 10 sí. El 10 tiene que ver con Diego. Terminemos, pues, si es todo el programa sobre Maradona. No se mire. Este 10 tiene que ver con otra cosa en la vida profesional de alguno de ellos. ¿Con? Un hombre. Que tal vez no apareció con números y apareció con letras. Ah, ya sé. Que tal vez no apareció con números y apareció con letras. Hablamos de una pareja, actriz ella, importante, famosa, actriz de cine sobre todo. Pero cuando hizo televisión, te digo, también la rompió. Actor él, que empezó muy jovencito. Él tiene familia también de gente famosa internacional. No, qué par de ahí. Hace más de 20 años que están juntos. ¿Se estrenó película de ella el año pasado? A pesar de todo. No, el año pasado no se estrenaron películas prácticamente. Pero tal vez en alguna plataforma, en alguna plataforma, este, apareció. Ah, ya está, ya sé que no. Tal vez en alguna plataforma. Bueno, aquí. No, mirá. Esta foto... La foto es reveladora. Esta foto es reveladora. Esta foto es reveladora porque... Susana Jiménez se casó. Que lo quiso. Con el perro. ¿Todo lo que Darín tiene que ver con Susana? No. Pero Darín, por cierto, nos ha regalado alguna escena antológica. Ah, sí. Y más de una, no solamente en una película, sino en dos. En esa estación donde estamos yendo. Ya corré. Ya corré. Ay, hermosa pareja. Ay, a ella ya creo que la tengo. Sí, ya sé. Ah, bueno, pero ella no sé con quién está casada. ¿Cómo no? Con el hermano. Te voy a dar. Ah, sigue, sigue. Te voy a dar. Ah, sigue con él. Lo que pasa es que él ha tenido un perfil muy bajo. Muy bajo. Pero... Ella y Darín nos regalaron esa escena. Casi te pregunto si él se bañaba mucho o no, porque me iba por otro lado yo. No, te pregunto. Ay, ella es preciosa. ¿Ella canta también? Ella le dice a Darín en un momento, cierre la puerta. Ay, qué lindo cuando le dice él. Cuando ella le dice a Darín, cierre la puerta. La mesa está servida. Es porque ella siempre le decía, deje la puerta abierta. Claro. Y el día que le dice, cierre la puerta, es porque la relación entre ellos, que había esperado tantos años, se concreta. De acuerdo. Señoras y señores, se casaron en San Antonio de Areco. A ver. Sobre finales de la semana pasada, en bajísimo perfil, en un registro civil, allí, con muy pocos presentes, lo que permitía el protocolo de la pandemia, todo con barbijo, todo con protocolo, todo con seguridad. Bien. Una querida pareja, que ahora dio el sí frente al juez de paz. Cuánto tiempo, ¿no? Después de más de 20 años juntos, se casaron Soledad Villamil y Federico Oliveira, lo cual es una primicia de los encantanones y de la cual tenemos foto. No. Aquí. Qué bueno. Qué lindo. Que pinta, entonces, el momento de la salida. Ella de blanco, con unas sandalias preciosas, el ramo, el de sport, con un saco y la camisa muy por fuera, los barricos, la entonada habitual, el ramo, los presentes, que no tienen los testigos. No sé si ahí están algunas de sus hijos, la verdad que no tienen los testigos. Parece gente grande, los que nos rodean, no sé, la que está en la dobleza, que es una hija. Sí, parece una niña chiquita. Ahora, ¿cuánto amor de verdad tenés que tener para casarte en pandemia, no? Después de tantos años que vos decís, Juan, puedo seguir esperando, y no, ellos lo decidieron. Qué lindo acto de amor. Y después de muchos años estando juntos, ahí, creo que fue entre el viernes y el final de la semana pasada, se concretó. No, tiempo civil, viernes. Allí, en el registro civil de San Antonio de Areco, el casamiento de esta querida pareja que sigue y cierra los escandalones de hoy porque yo ya me tiré. ¡Vamos!